Se hizo justicia. Se hizo justicia. Gracias. Gracias a todos ustedes por apoyarnos. A mí y a mi pequeña familia. Gracias por apoyarnos. Y eso es lo que nosotros de un principio queríamos justicia. Y que se quede un día, dos días. Eso a nosotros nos hace feliz que nosotros le trajimos hasta acá. Porque todo el mundo decía que no íbamos a poder. Tuvimos muy poco apoyo. Pero yo le agradezco a todos ustedes. Estoy muy agradecida. Muy agradecida a usted, a mi familia que me apoyaron. Estoy muy feliz. Yo sé que él allá arriba también nos está dando fuerza, mucha fuerza. Y estamos muy bien. Gracias. ¿Conforme con la sentencia? Sí. ¿Qué sintió al momento que habló de ella? Nada. Porque yo esperaba hace tres años atrás que ella me llame y que se reúna conmigo y que hable conmigo. ¿Sirven las disculpas hoy en día? No, no, no. No, por eso le traje a ella hasta acá. Porque si yo quería hablar con ella una semana antes del juicio que ella me llamó, que bueno, me llamaron gente cercana a ella para que se reúna conmigo. Y si yo me quería reunir con ella, quería la disculpa de ella, yo yo podía haber hecho esto, no llegar hasta acá. Muito bien.